Hola, bienvenidos a mi canal, o si ya están suscritos, bienvenida otra vez a mi canal. Si ven, aquí está esta niña chiquita de nuevo allá, que me va a acompañar en este video. Quise hacer este video mientras ella dormía, pero se despertó. El video de hoy va a ser lo que cargo en mi pañalera, todas las cosas que le cargo a mi niña, desde pañales a cambio de ropa, cosas así que yo personalmente cargo en la pañalera. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Hatprint por colaborar, creo que se dice así, no sé. En este video conmigo me mandaron una pañalera. Ok, antes de seguir con este video, quiero pedirle la disculpa si no pronuncio algo bien. Si no lo pronuncio bien, si lo pronuncio mal, mi español está bien, pero no es lo suficiente bien para decirles totalmente todo lo que es correcto. No sé, pero quería decirles eso antes de empezar esta idea. La pañalera que me mandaron se llama The Levy Dap Your Bag. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Esta es la pañalera que me mandaron. Dusty Rose es el color que se llama la pañalera. Tienen diferentes colores de azul, negro. Creo que también tienen como uno cafecito así. Pero a mi gusto yo agarré este porque me gusta el color de rosa. Y todo, casi todo, la mayoría de las cosas que tengo aquí en el cuarto de mi niña son color de rosa. Entonces combinaba con casi todo. Entonces agarré esta. Pero si, pero, mi otra opción hubiera sido la negra o la, creo que es color cremita, color cafecito, no sé. Pero les voy a dejar, pero les voy a dejar el link en la caja para que ustedes vean y vayan a chequear la página. Y si les gusta algo pueden comprar. Bueno, esto es, así es como se mira. De atrás también tiene una bolsa aquí. Que se puede abrir y se vuelve a cerrar. Si lo abrimos, tiene aquí esta bolsa de aquí. Que aquí, mucho de lo de ese le cargo a mi niña juguetes. Para que si vamos en el carro se entretenga. Entonces de aquí le cargo esos juguetes o chupones o lo que sea. En esta sección de aquí, yo cargo ya sea mi ponqueadora. A veces cargo eso aquí, a veces no. Muchas de las veces no la cargo. Pero si la viera de cargar aquí, la viera de poner en esta sección de aquí. Y, ¿se va a ver que vamos a empezar con esta sección? No. Bueno, en esta no creo, no tienen muchas cosas que les voy a enseñar. Es nomás sus juguetes de ella. Las cosas que también menciono en este video, las voy a dejar el link de las cosas en la cajita también. Para que si les gustan los juguetes, puedan ver de dónde son y todo eso. Y las que hayan comprado también. Vamos a empezar con este de aquí. Que es la más grande, la sección más grande. Primero, Julieta. Hoy voy a decir de Julieta porque sí se dice en español. Señor, se puede quitar. ¿Qué quise? Le cargo su mordedera. Esta es una de sus favoritas. Es de Eco-Tating. Y así es como se ve. También le cargo, obvio, sus pañales. Estas toallitas. Y estas otras toallitas que son como para los moquitos y todo eso. Cargo esta bolsa por si me toca pumpiar y ya tiene leche. Se la meto aquí en esta bolsita y al rato se la doy o la pongo a congelar. Me gusta este cargar como un cambio de ropa por si se mancha con los bebés. Y con los bebés uno nunca sabe. Se puede manchar, se puede jocoquear o lo que sea. Vomitar. Entonces a mí me gusta cargarle un cambio de ropa. Y también tengo aquí. Este moños y un clip. Que le cargo. O le cargué este fin de semana. Este fue el que usó. También en sus zapatitos. Un buque, un chupón, dos chupones. Me mandó esta... ¿Cómo se dice? Como pad. Es un pad donde la pongo uno abajo y se pone desde arriba y se cambia, etc. Creo que ustedes saben que es. Yo no sé cómo pronunciarla. Pero también me mandaron esta y esta es en color rose. También me encargo este es de cetín. Y mis labiales por si... Porque no cargo mi bolsa. La única bolsa que cargo es la pañalera. Entonces tengo que poner mis cosas también ahí. Y tengo mis labiales. Tengo su peine. Y yo creo que es todo. Y si están... Y si quieren ver lo que tiene. Como es... Como es de adentro. Así. Se ve. También tiene aquí dos bolsitas. Y tiene en el lado también bolsas. Y moviéndonos para esta sección. Aquí tengo mis cosas personales. Como mi cartera. Tengo... Aquí donde tengo mis tarjetas. Y yo creo que es todo. Ya. Y es todo lo que cargo. Oh my gosh, mam. Esto es todo lo que cargo. En esta bolsita. Tengo más cosas personales. Aquí hubiera de ponerlo en mi teléfono. Y cosas así. En esta bolsita del lado. En esta tiene el protector solar. Me gusta cargar esto. Por si vamos a estar en el sol. Me gusta cargar y ponerle... De esta crema solar. Y en esta... Creo que... Sí. Tengo nomás como más SD cards para la cámara. Y yo creo que eso es todo. En esta no cargo nada. Pero es... Como les dije. Tiene un magnet en atrás. Que se puede abrir y cerrar fácil. Y lo que me gusta de esta bolsa. Es que la puedes cargar... Como una bolsa así regular. O... La puedes... O la puedes... Cargar así como... Si fuera como... Y a mí me gusta cargarla más así como si fuera un backpack. Pero esta es la pañalera. Y este fue mi primer video en español. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más videos así... Si, denle un like. Y... Dejenme en los comentarios que quisieran ver. Que les gustaría ver. Si tienen ideas para mí. Videos que quieran ver. Creo que dije eso como tres veces. Si, denle un like. Pero sí. ¿Quieres decir hola? Dile hola. Dile hola. ¡Hola mamá! ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias por haber pasado aquí por mi canal por tomarse el tiempo de suscribirse y por ver este video les doy las gracias y ojalá se queden para ver más videos y no se olviden ponerle un like ponerme un like suscribirse y dejarme comentarios abajo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video que tengan un bonito día y nos vemos en mi próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!